Se dio una carrera donde pudiste estar en los puestos de privilegio y a pesar del calor, definir ahí en los metros finales. Sí, sí, la verdad que sí, ya el mismo calor y la falta de hidratación que estuvo muy mal la organización de no haber puesto agua y nada menos como hizo semejante calor en esa carrera, calcularía que unos 37, 38 grados de calor hacía, terminó mucha gente compuesta y bueno, nosotros dimos todo hasta el final y bueno, pudimos quedar al tercero. Hablando de lo que viene, lamentablemente ahora por el coronavirus, esta enfermedad que afecta a toda la sociedad, ha habido un parate de actividad. Sí, sí, la verdad se paró todo ahora hasta el tiempo determinado, hasta que pase la situación. Había carreras, muchas carreras por delante y muy lindas carreras, como es la Copa Bayro que comenzaba el campeonato ahora el 19 de abril en Capiza Señora, se suspendió. Después íbamos a ir al Rally del Faro, que es en Colón, Buenos Aires, y también todo suspendido por el momento. De todas maneras, no hay que perder la actividad y seguir entrenando y estar motivado para lo que viene. No, no, sin duda, hay que levantar la cabeza y seguir entrenando y bueno, obviamente uno queda motivado para la próxima carrera también dejar todo. La formación del equipo ha sido muy importante, ¿no? Todos colaboraron con un granito de arena para que el mountain bike se haga fuerte en saldo. Sí, sí, la verdad que sí. El mountain bike nunca había sido nombrado acá, se hicieron muy pocas carreras, pero acá había un grupito chiquito y ahora estamos pasando los 30 más o menos corredores. Y obviamente gente que anda en cicloturismo como lo es Aventura Pedal, que sale todos los sábados a las 14 horas. ¿Cómo es eso? Me vas a nombrar. ¿De qué se trata Aventura Pedal? Bueno, Aventura Pedal es un grupo de amigos, de gente, que salen todos los sábados a las 14 horas del Parque Tobin. Aproximadamente se hacen 60 y 70 kilómetros o a veces más, depende del recorrido que quieran hacer. Yo me inicié con ellos, gracias a ellos me incentivaron a subirme a la mountain bike. Y bueno, después pudimos conectarnos con Matías Mielgo, todos los chicos que ya corrían, Pablo Sabia, todo el equipo Salto Stream. Y bueno, nos colocamos con ellos y acá estamos, gracias a Dios, una buena disciplina. Como que acertamos la disciplina. Y pese a las prohibiciones Aventura Pedal, ¿va a seguir todos los sábados? Sí, sí, de vez en cuando se sale. Hace un fin de semana atrás, dos, salí con ellos. Cuando no tengo que hacer fondo o por ahí es como un gustito salir con los chicos ellos, es muy lindo. La verdad que se disfruta mucho y es para todas las edades. El que se quiera animar, bienvenido sea. Ha sido muy acertado lo que estás haciendo con el entrenador, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, también, como vuelvo a repetir, Sebastián y Mati Mielgo me hicieron contactar con Mauricio Prato. Y de primer momento me dijo que sí, que no tenía problema de entrenarme. Y bueno, gracias a Dios todas las cargas están dando gracias a él. Muchas gracias por esta nota y te permito agradecer a toda la gente que te permite hoy estar en lo más alto del mountain bike, porque estás consiguiendo muy buenos resultados. Bueno, déjame agradecer primero a mi familia, que está todo el día apoyándome, están todos al pie del cañón, nunca me dicen que no. A Mauricio Prato, que es mi profesor, y a toda la gente que está alrededor y principalmente a mi abuelo, que fue el que me dio la nave. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.